Carla Sofía, quien antes era Carlos Gascón, se mostró en días pasados por primera vez en redes sociales luciendo en bikini, y llamó la atención de sus seguidores. Ahora vuelve a dejar sin habla traslucir con un vestido de noche. La actriz transgénero sigue causando revuelo con su apariencia. No deja de presumir su belleza en todo momento, y provoca divididas opiniones al hacerlo. Carla Sofía ahora compartió unas imágenes en sus redes sociales que dejaron boquiabiertos a sus fanáticos. Ahora aparece en un evento con un vestido de noche, el cual le permite verse muy guapa, y de inmediato los cibernautas la llenaron de halagos. Muñeca hermosa, tu vestido está fabuloso, qué buen gusto tienes, sonríe más, no sabes quién puede enamorarse de tu sonrisa, te ves guapísima, le dicen. En septiembre pasado, a su paso por la alfombra roja de las lunas del auditorio, en Ciudad de México, también lució impresionante. El actor Carlos Gascón decidió someterse a un proceso de transformación física que, en 2016, inició para adecuar su cuerpo a una mujer. Ahora, como Carla Sofía, decidió ponerse más sensual y recientemente se practicó una liposcultura para lucir tremendo cuerpazo, y es que desea lucir más femenina con su transición. Carla Sofía ha estado promocionando su libro Casia, en distintos programas de televisión. Carla Sofía, cuando era Carlos Gascón, participó en la película Nosotros los Nobles, al lado del fallecido Gonzalo Vega, y también formó parte del elenco en otras historias televisivas como El Señor de los Cielos, Corazón Salvaje y Mañana Será Otro Día. En esta nota. Gracias por ver el video.